El uso de la palabra es la diputada Mara Brauer. Muchas gracias, señor Presidente. Juan y María, María y Juan, en la noche de la noche, sin casa, plata ni pan. Cantaba en la década del 60, del 70, Jorge Yushain, músico, escritor, libretista, publicista, que murió el año pasado y que con esta canción lo quiero homenajear. Esta canción que habla de Juan y María, una mujer y un hombre que se conocieron en la calle, como tantos otros, familias, hombres, mujeres, que viven en las grandes ciudades, invisibilizados, no mirados, no mirados por gran parte de la sociedad, porque cuando hablamos de personas en situación de clases, hablamos, como decía Eduardo Galeano, de los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada, los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, que no son aunque sean. Y hace poco las vimos a esas nadies en mi ciudad, en el barrio Mujica, en el asentamiento La Fuerza de las Mujeres, porque eran mujeres las que se organizaron para darle una vivienda a sus hijos. Y fueron echadas, sus pertenencias fueron incendiadas, sus casillas destruidas. Vimos a un niño llorar porque le habían roto el inodoro que con tanto esfuerzo había comprado su mamá. Y hoy estamos debatiendo esta ley que es urgente y que la verdad que hay un punto que me provoca lo mismo que me pasó en el 2013 cuando sancionamos la ley que daba derechos a las empleadas de casas de familia. En el siglo XXI recién estamos sancionando una ley que le garantiza los derechos humanos a las personas en situación de calle. En el año XXI, en el año XXI, este recinto está diciendo por primera vez y hablando del inodoro que le rompieron, que tienen derecho a usar los servicios públicos del Estado. y no solo las echaron a estas mujeres del asentamiento, sino que las distribuyeron por distintos paradores a lo largo de toda la ciudad, sin importarles que trabajaban en su barrio, sin importarles que los chicos iban a las escuelas cerca de donde vivían y que ahora están perdiendo su escolaridad. Entonces esta ley habla que las personas en situación de calle tienen el derecho a la educación, como tienen el derecho a la identidad y a darle un documento. Pero esto no es nuevo, porque esto es ideológico. En el 2008, en esta ciudad, existió la USEP, la Unidad de Control del Espacio Público, donde una patota del Estado por las noches le pegaba y le incendiaba sus pertenencias a las personas en situación de calle. ¿Cuándo terminó la USEP? Cuando una mujer en la calle Pasco y la autopista perdió un embarazo. Y es ahí donde se decidió desarmar esta unidad. ¿Y quién conducía esta unidad? ¿Quién la conducía? Simón Rodríguez, perdón, Fabián Pepín Rodríguez Simón. Él, el que tenía la tarea de a las noches organizar una patota que le pegaba a la gente en situación de calle. El mismo que hoy está profugo de la justicia, porque todo se relaciona con todo. La situación de las personas que viven en la calle es muy compleja. Por eso son muchos los elementos que hay que tener en cuenta para trabajar con esta población. Y uno de los problemas importantísimos es el problema de la vivienda en nuestro país. Yo vivo en una ciudad que desde el año 48 tenemos la misma cantidad de habitantes. La misma cantidad, lo mismo 3 millones. Se construyeron miles de metros cuadrados de vivienda. Sin embargo, cada vez más hay más personas viviendo en la calle. Es más, hoy justamente salió un informe de la mesa de estudio de las viviendas vacías de la cual interviene el Instituto de Vivienda de la Ciudad. O sea, no es un informe que hace algún partido político que pueden considerar tendencioso, sino que es la mesa de estudio de las viviendas vacías donde está el Instituto de la Vivienda y varias organizaciones de la sociedad civil que dice que la cantidad de viviendas ociosas, o sea, deshabitadas, que hay en la ciudad es la misma cantidad del déficit habitacional. por eso esta ley tiene un punto importantísimo en el tema vivienda, que es cada vez que se construya viviendas sociales haya un porcentaje para la gente que vive en situación de calle. Por supuesto que para eso antes tenés que construir viviendas sociales, no que se construyan viviendas sólo para la especulación financiera. la vivienda como inversión, la vivienda como mercancía y la vivienda deja de tener su función social. También tenemos que saber y conocer cuántas son las personas que viven en situación de calle. Para eso, esta ley prevé un relevamiento y en este relevamiento tienen que participar las organizaciones de la sociedad civil que son las que conocen en el tema. Si no va a volver a pasar, como también pasa en mi ciudad, que el gobierno de la ciudad dice que son 2.700 personas y resulta que la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público de la Defensa y la Auditoría General de la ciudad dicen que son más de 7.500. Si no sabemos cuántos somos, cuántos son, perdón, no vamos a poder desarrollar una política pública pertinente y eficaz. Este tema es muy complejo. Obviamente que esta ley que nos da mucha alegría sancionar y que me alegra que va a salir lo más probable que con unanimidad es muy importante pero no alcanza porque lo que hay que cambiar es el modelo de país. Tenemos que preguntarnos en qué modelo de país queremos vivir, queremos preguntarnos que si a los argentinos no nos alcanza la plata para comprar los alimentos porque aumentan, aumentan y aumentan, podamos fijar los precios y no aumentarlos por 90 días y que todas las fuerzas políticas se acompañen porque gastar la plata, usar la plata para la alimentarse te lleva muchas veces a no poder pagar el alquiler o viceversa. Tenemos que ver cuál es la problemática, tenemos que conocerlos, por eso hay que capacitar a los que trabajan con ellos, por eso hay que darle un rol fundamental a las organizaciones sociales y poder trabajar el tema de educación, el tema de identidad, el tema de los consumos problemáticos, el tema de la reunificación familiar. Es muy complejo y me alegro muchísimo que hoy lo estemos trabajando, pero es dentro de un proyecto de país inclusivo, en un proyecto de país para unos pocos, esta ley es un barril sin fondo. y para cerrar quiero leer algo que dijo Néstor Kirchner en la cumbre contra el hambre y la pobreza. Es verdad sabida que la pobreza y el hambre se vinculan precisamente con esta distribución inequitativa del ingreso, que no sólo retroalimenta la desigualdad, sino que lesiona severamente los imperativos democráticos de la libertad y de la autonomía personal. sabemos que no hay democracia plena sin ciudadanía plena y que la ciudadanía plena descansa en la posibilidad de reconocernos y respetarnos como iguales. Muchas gracias. Gracias, diputada Brauer.